El chistro es que hay puesto muy puestos Y ya con todos los puestos La puesta así Yo en ese momento estaba con el rojo Estaba así porque estaba pendiente de mi hermano Que te ha aportado, que te ha aportado ¿Sabes cuando me he metido? Se le ha escapado el pie, la puesta me ha aportado Y he puesto la puntera No vamos a entrar No, 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 no He puesto la puntera así He puesto la puntera así Y me agarraba pero con la puntera así No, 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 no No no, no No, 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 no Un minuto Que sobra tiempo, eh No, no, no No, no, no No, no Siempre No 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 Tiempo, tiempo, 25, robra tranquilo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.